Bienvenidos a este es su canal, Valeos, la historia de la vida en la Tierra. En esta ocasión les tenemos otro episodio de nuestra serie Misterios Fósiles, donde exploraremos a los fósiles más enigmáticos de todos y que han hecho que más de uno se rasque la cabeza sin poder llegar a saber qué es lo que representan estos fósiles. En este episodio exploraremos a uno que viene desde el fondo del mar Cámbrico y que curiosamente aún existe en nuestros océanos, al misterioso Paleodictyon. Así que, no te despegues de tu pantalla, estamos por iniciar. Paleodictyon es un fósil bastante curioso. Fue descrito por el naturalista italiano Giuseppe Giovanni Antonio Meneghini en 1850 en la obra Observaciones estratigráficas y paleontológicas concernientes a la geología de la Toscana y de los países limítrofes. Uf, vaya título. Que formaba parte de una colección o Memorias de la Estructura Geológica de los Alpes. Su nombre, el de Paleodictyon, no el de Meneghini, deriva de las raíces griegas palaios, que significa la historia de la vida en la... Ah, no, no, perdón, la costumbre. Significa antiguo. Y de Dictyon, que significa red. Con lo que Paleodictyon significa red antigua. Y es que precisamente eso es lo que parece. Este fósil aparentemente es un ignofósil. Es decir, no es un fósil corpóreo, sino que se trata del rastro dejado por un organismo. Paleodictyon consta de una serie de elevaciones o galerías que forman un patrón simétrico de polígonos. Estos suelen tener forma hexagonal y se agrupan en una estructura que se asemeja al panal de las abejas. El tamaño de los polígonos es variable, pues los hay desde los 1 a 1.5 centímetros y hasta los 2 a 3 centímetros de diámetro. Estos fósiles se encuentran únicamente en rocas sedimentarias que, por lo general, se formaron en el océano profundo y se conservan tanto en relieves positivos como en relieves negativos, pero nunca están asociados a un cadáver. Recientemente se ha descrito la presencia de Paleodictyon en sedimentos de agua poco profunda, en turbiditas formadas en los prodeltas submarinos. El rango geológico de Paleodictyon es quizá una de las propiedades más alocadas de este fósil, pues los primeros se encuentran desde el Cámbrico y no cuenta con una interrupción de su registro fósil. Y eso es lo más curioso, pues aún hoy podemos encontrar a Paleodictyon en la profundidad de los océanos. El ejemplo más conocido de un Paleodictyon moderno es el que aparece en el documental Volcanes del Océano Profundo, donde se grabó la presencia de esta estructura en el Océano Atlántico, específicamente en la dorsal mesoatlántica, ubicada a 3.500 metros de profundidad. En este documental se empleó al submarino DBS Alvin para buscar al responsable de esta estructura, pero no se pudo ver nada de nada. En el documental, los cineastas propusieron que esta estructura era una serie de madrigueras empleadas por algún animal para cultivar o atrapar bacterias para alimentarse. Pero tampoco se tomaron muestras para analizar si efectivamente existen bacterias especiales en la estructura, por lo que esta idea se suma a una larga serie de hipótesis sobre el origen de este rastro. Y hablando de hipótesis sobre su origen, se han generado varias. Adolf Zelleiker, el hipnólogo más respetado de todos los tiempos, propuso en 1977 que Paleodiction podría representar una trampa para capturar alimentos, o bien una estructura para cultivar microorganismos, que es precisamente la idea que mencionaron en el documental de los volcanes. En 1982 se propuso que Paleodiction podría representar impresiones de protistas gigantes del grupo de los Xenofióforia, que son organismos unicelulares y multinucleados que habitan a profundidades de entre 500 y 10.600 metros. Estos construyen un exoesqueleto conocido como Testa, hecho de delgadas capas de carbonato de calcio, unidas con material aglutinante de origen orgánico, moco pues. Y ahora entramos en el reino de los modelados y las matemáticas. No, esos modelados no, modelos matemáticos, esos. En 1993 se propuso que Paleodiction era una serie de madrigueras construidas con un patrón algorítmico simple. Y para 2003 se propuso que Paleodiction era en realidad una serie de moldes dejados por un organismo que presentaba un crecimiento modular, donde los patrones simples se repiten una y otra vez. Esto de los patrones con algoritmos simples ya se ha propuesto anteriormente, específicamente para organismos sediacaranos, que muestran un crecimiento modular y que a veces es también llamado crecimiento fractal. Y se ha propuesto que este tipo de desarrollo requiere muy pocos genes y un genoma pequeñito, por lo que la identidad de Paleodiction podría estar en animales simples, si es que acaso fuese un animal. Sin embargo, un modelado matemático empleando la teoría del ciclo euleriano sugiere que en realidad no puede tratarse de una excavación, por lo que Paleodiction es o una impresión de un cuerpo o tiene un origen abiótico. Y esto último se ha considerado seriamente, pero a la fecha no se conoce proceso alguno que genere patrones pequeñitos y ordenados en el fondo del mar. Pero quién sabe, los caminos de la sedimentación son misteriosos. Y el misterio se hace más misterioso de la misteriosidad misteriosa, cuando vemos que muchos Paleodiction no están aislados, sino que ocurren junto a madrigueras excavadas por gusanos. Si consideramos un origen orgánico, el productor de Paleodiction debe ser, sí o sí, un grupo de organismos que exista desde el cámbrico. No podemos pensar entonces en aquellas hipótesis que lo asocian a las arenas sexuales que construyen algunos peces, como este, pues la aparición de este grupo de vertebrados es muy reciente, al menos en términos geológicos. También debemos considerar la posibilidad de que no se trate de un organismo productor, sino de un grupo de organismos, quizá coloniales y de cuerpo blando. Te estoy viendo sospechosamente, tapete microbiano. Pero Paleodiction no está solo, pues existen otras trazas fósiles que se le parecen. Una de ellas es Protopaleodiction, un fósil que ocurre en sedimentos de océano profundo y cuyo rango estratigráfico va del levónico al eoceno. Protopaleodiction fue descrito en 1970. Este tiene una forma menos regular que Paleodiction y consta de una serie de divertículos con bordes más o menos poligonales. Parece pues un Paleodiction degradado, aunque podría no tener ninguna relación con este. Así como también existe otro género, que te estoy presentando aquí en pantalla, que tiene un crecimiento muy parecido a Paleodiction, pero también de forma abierta. Algunas de las ignoespecies más notables de Paleodiction son Paleodiction maximum, que consta de una red con polígonos amplios y bordes muy delgados. Paleodiction nodosum, que consta de una traza muy poco clara de los polígonos típicos del género, como si estos se hubieran rellenado posteriormente con sedimentos. Paleodiction minimum, que consta de una red pequeña, con polígonos chiquitos pero bordes muy gruesos. Y Paleodiction strozi, la ignoespecie tipo, y que tiene un rango que va del cámbrico al eoceno, de entre 516 a 37.2 millones de años. Y ahora, un dato nerd extra. Paleodiction fue ilustrado, pero no descrito, por Leonardo da Vinci, en un boceto, donde además aparecen algunos de los primeros fósiles ilustrados. Hoy, Paleodiction sigue siendo un misterio. A pesar de que existe hoy en día, su tipo de hábitat dificulta mucho el llevar a cabo observaciones y experimentos, para saber qué es lo que produce tan característica y curiosa estructura. Quizá un día, con más estudios, este deje de ser uno de los misterios fósiles. Y bien, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Esperamos que este video te haya gustado. Si es así, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no olvides regalarnos tu Paleo Like, así como suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa también la campana de notificación, para saber cuándo subimos un nuevo video. Esto fue Paleos, la historia de un panalito submarino en la Tierra.